Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga La subasta de Autos Veinza quiere agradecer a todos los que vinieron y compraron En la exposición de eventos Pedregal El ambiente estuvo buenísimo Precios inmejorables, grandes descuentos Queremos felicitar a Autos Richard por la primer compra en la subasta de Veinza Conjunto al equipo de Vendoganga Debido al éxito de la gran subasta, estaremos presentes Una gran feria ¿Es usted un agente vendedor? También lo invitamos para que participe Amigo mayorista, acérquese a este ágil movimiento para comprar su inventario Compre con el respaldo de Veinza Compre su auto en subasta y ahorrese como miles ya lo han hecho Habrán modelos, música, buena animación y rifas Esta es tu oportunidad Te invita a Vendoganga.com Existe un lugar donde puede deleitar su paladar con deliciosos platillos La Roca Marisquería Por tan solo 2.950 colones Elija entre nuestros ricos platos ejecutivos Además, almuerzo buffet, platos a la carta Y nada mejor que nuestros exquisitos platos especiales todos los días Servicio Express Marcando el 2248-4981 La Roca Marisquería Segundo piso Local 34 Centro Comercial Plaza Avenida Frente a Bar Cheyes Amigos y amigas coleccionistas El BM90 convertible Con asientos, butacas en cuero Lona negra, automático, full extras Y 4 Michelin Está soñado Riteven Blanco De 3.900.000 que andan en el mercado 2.900.000 2.900.000 Ahórrese 1.000.000 Solo en Vendoganga Sigue la Ganga Sigue las ofertas acá Este Vendoganga.com Con este 9-2 Geo Tracker automático Con dos techos de fibra En muy buen estado Transmisión nueva Este está apenas para el paseo Andan como en 2.300.000 2.400 Esta semana 1.990.000 1.990.000 Llame a mi amigo Mike Al 6078-5916 6078-5916 Save, save, save I can save you money Estamos en Autos Olas Nos ubicamos en San Pablo de Heredia 200 metros sur Del más por menos Carretera a Santo Domingo Looking for quality Pre-owned vehicles Here in Costa Rica Look no further Autos Olas Is your answer Save, save, save He can save you money En pantalla Hyundai Accent 2002 Manual Aire condicionado Dirección hidráulica Motor 1500 El económico Un árbol de levas Impecable El vehículo se encuentra Para inscribir Precio 3.950 Llame a Don Oldman Al 8811-6527 O al 2260-0392 Honda CRV99 Manual 4x4 Vidrios eléctricos Aire condicionado Cierre central Motor 2000 CC Con aritos de lujo Además posee Una práctica Mesa portátil Adquiera este vehículo Por tan solo 4.790 4.790 Llame a los teléfonos En pantalla Y no pierda Su oportunidad Chevrolet Spark 99 Tenemos varios Para escoger Este viene con Aire condicionado Dirección hidráulica Cierre central Y vidrios eléctricos También aritos de lujo Cuenta con motor 800 inyectado Super super económico En Autosolas Tenemos diferentes modelos A escoger Precios desde 2.895 Oyeron correcto 2.895 Eso si Llame a Don Oldman Al 8811-6527 Hyundai Galloper 2002 Turbo Diesel Intercooler Motor 2500 4x4 7 pasajeros Este viene con Aritos de lujo Y es full extras Llantas nuevas Para inscribir 5.790 5.790 No pierda Su oportunidad Agarre ese teléfono Llame en este momento A Don Oldman Eso si Llame ya Llegó El Nissan Almera Que usted Andaba buscando Un vehículo En excelente estado Automático Motor 1600 Aire condicionado Dirección hidráulica Y vidrios eléctricos Precio de oferta 6.790 Haga su sueño Realidad En autosola Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Suzuki Vitara 2000 4x4 Automático Con aritos de lujo Vídeos eléctricos Aire condicionado Dirección hidráulica Y este viene con Alarma Motor 2000 Precio de oportunidad 5.490 5.490 No pierda su oportunidad Usted sabe que hacer Llame a Don Oldman Al 8811 6527 O al 2260 0392 Looking for quality Pre-owned vehicles Here in Costa Rica Look no further Autosola Is your answer Save, save, save He can save you money Recuerde Nos ubicamos En San Pablo de Heredia 200 metros sur Al más por menos Por carretera Santo Domingo Gran variedad De vehículos Para todos los gustos Necesidades Y presupuestos Los esperamos En Autosolas Hola amigos de Vendoganga Bienvenidos en este 2013 Y les deseamos un feliz año nuevo De parte de Sábado Semi Nuevos Les contamos Que los estamos esperando Aquí con gran cantidad De motocicletas nuevas Que tenemos un lote nuevo De motocicletas 2012 A un precio Racionalísimo Lo que usted necesita Financiamiento disponible Grandes comodidades De pago Y para que disfrute El verano Le tenemos esta excelente Promoción Tenemos este lote De motocicletas XR 125 2012 Si escucho bien 2012 Como nuevas Tienen un precio Racionalísimo Imagínese que usted Se puede llevar Esta motocicleta Está oyendo bien usted Millón 195 mil colones Y si dice Que vio el anuncio Le regalamos 50 mil colones más Si No me oyo mal 50 mil colones De descuento Llámeme 83415575 86777587 Estamos en Saba Seminuevo La calidad de Honda Donde estamos a otro nivel Listos para servirle Y darle las soluciones Que necesita Y recuerde amigo Que aquí también Esperamos que usted Pueda disfrutar De su familia Por eso le ofrecemos Gran variedad De cuadraciclos Acompáñenos Desde 4 mil 800 dólares En adelante 4 por 2 4 por 4 Se los financiamos 25% de prima Le hacemos descuentos Si nos dice Que vio el anuncio Y aproveche Estamos aquí Desde la Uruca 100 metros al este De la plaza En las instalaciones De Honda Donde estamos a otro nivel Mi nombre es Alejandro Estoy para servirles Al 83415575 Al 86777587 Los esperamos Y venga Disfrute con nosotros Del verano Y de la familia Y recuerde amigo Que desde Saba Seminuevo Les deseamos Un feliz año 2013 Donde los esperamos Con excelentes promociones Excelentes descuentos Aproveche Compre su cuadraciclo Aquí se lo financiamos Aprobamos en 2 horas El financiamiento Disfrute de sus hijos Disfrute de la naturaleza Y disfrute de Costa Rica Los esperamos Hola amigos de Vendo Ganga Mi nombre es Fiorella Blanco Agente de Ventas Agente de Ventas De Autos Semi-R El día de hoy Desde Autos Semi-R Sagrada Familia Recordándoles Que somos 3 agencias Rotonda La Guacamaya Y San Sebastián Nuestros números De teléfono 2226-8181 La información del día de hoy La información del día de hoy Es que compre ganando Autos Semi-R Siempre será su mejor opción Todos nuestros vehículos Con un 20% de prima No va a encontrar una prima igual Venga, visítenos Y corrobore nuestras ofertas Dos meses de garantía En motor y caja Además Todos nuestros vehículos Con Marchamo Del 2013 Entre caminando Y salga manejando Autos Semi-R Permítame mostrarle Nuestra oferta De esta semana Es un fabuloso Suzuki Jimmy Modelo 2009 Con menos De millón y medio De prima Escuchó muy bien Menos de millón y medio De prima Y su mensualidad 218 dólares Al mes Un carro rural Un carro fuerte Para trabajo O familiar En Autos Semi-R Usted compra ganando En Autos Semi-R Consigue el vehículo De su necesidad Para trabajo Para paseo O familiar Lo invito a venir A Autos Semi-R Donde usted puede Comprar el vehículo De su mejor opción Tiene la ganas Sin las ofertas Acá es de Autos Semi-R Recuerde que hay Tres ubicaciones Para servirle mejor a usted Estamos en la rotonda De La Guacamaya Estamos también En Sagrada Familia Y recuerde que estamos Frente al Palí En San Sebastián Grandes oportunidades Para usted Como este precioso Hyundai Tiburón Primas Ridículas Con su prima De 1.200 Queda pagando 150.000 150.000 Aritos de lujo El vehículo Está bien entero Radio CD Aire acondicionado Vídeos eléctricos Full full La colita de pato Vehículo económico Con Sunroof Recuerde que aquí va a encontrar Su vehículo deportivo El vehículo del brete El vehículo económico El vehículo para el panadero Que usted anda buscando Vamos con más Aquí tenemos para usted Gran variedad de Spark Gran variedad de Spark Motor 800 Con solo el olor De la gasolina Este carrito está caminando Vea por acá Con su prima De medio millón Con 500.000 Perdón No 500.000 495.000 colones Usted se puede llevar Este carrito Que está en excelente estado Hay varios para escoger Varios colores Amigo De MR Sabe que aquí Usted hace su sueño y realidad Tenemos Accent Todos los colores Todos los estilos Lo quiere hatchback Lo quiere automático Lo quiere dos puertas Lo quiere cuatro puertas Lo quiere con aritos de lujo Aquí en MR Usted hace su sueño y realidad Recuerde llamar a los teléfonos En pantalla Pero en este momento Nos están viendo miles de televidentes Este es el carrito Que puede ser el suyo Agarre ese teléfono amigo Televidente Y haga su sueño y realidad Eso sí Llame ya ¿Cuáles son las ventajas De estar acá en AutoCM-R? Con el 20% Nada más El 20% Usted puede comprar Su vehículo 2013 en adelante Se le va a dar Los dos meses De garantía Por escrito Recuerden también Que aquí en AutoCM-R Tienen gran variedad De las marcas Que ustedes están buscando Tenemos Toyota Tenemos Suzuki Tenemos por allá Fiat Tenemos Hyundai Y tenemos Nissan Todas las marcas Que usted está buscando Aquí las va a encontrar Se recibe Se financia La subasta de Autos Veinza Quiere agradecer A todos los que vinieron Y compraron En la exposición De eventos Pedregal El ambiente estuvo buenísimo Precios inmejorables Grandes descuentos Queremos felicitar A Autos Richard Por la primer compra En la subasta De Veinza Conjunto al equipo De Vendoganga Debido al éxito De la gran subasta Estaremos presentes Una gran feria ¿Es usted Un agente vendedor? También lo invitamos Para que participe Amigo mayorista Acérquese A este ágil movimiento Para comprar Su inventario Compre con el respaldo De Veinza Compre su auto En subasta Y ahorrese Como miles Ya lo han hecho Habrán modelos Música Buena animación Y rifas Esta es tu oportunidad Te invita Vendoganga Punto com Existe un lugar Donde puede deleitar Su paladar Con deliciosos platillos La Roca Marisquería Por tan solo 2.950 colones Elija entre nuestros Ricos platos ejecutivos Además Almuerzo buffet Platos a la carta Y nada mejor Que nuestros Exquisitos platos especiales Todos los días Servicio Express Marcando el 2248 4981 La Roca Marisquería Segundo piso Local 34 Centro Comercial Plaza Avenida Frente a Bar Cheyes Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde el patio De Instacredit En Calle Blancos Si oyeron correcto Amigos Tenemos Gran Gran variedad De vehículos Para escoger Hay más de 100 autos Automáticos Estándar 4x4 Deportivos Vehículos para el trabajo Para el paseo Para el campo Lo que usted está buscando Lo va a encontrar En el patio De Instacredit Calle Blancos Una de las gran ventajas Que le da el equipo Instacredit Es que no solo tienen Un océano De vehículos Ahí 4x4 Pick up Económico Para el brete Lo que usted está buscando También tienen Un océano De motos Oyeron correcto Amigo Usted Que es un mensajero Anda buscando Unas 125 150 Unas 100 Ahí la va a encontrar Amigo Llegue El patio Instacredit Porque también Tiene montañeras 100 150 200 Las marcas En la cual Usted confía También tenemos Scooters Tenemos mucho más No pierda su oportunidad Sabe que en el patio Instacredit Ahí usted va a encontrar Lo que está buscando Recuerde amigo Expert TV Canal 33 Vendoganga.com Usted ocupa Sin quito Visítenos Tenemos más de 40 Sucursales Para servirles En todo el país Instacredit Es su mejor opción Looking for clean quality Pre-owned vehicles In the Desamparados area Look no further My boys at Auto Millenio And Importador Directo Gonna get you handled Le damos la bienvenida Autos Nuevo Milenio A Vendoganga.com Con este RAV496 Con Marchamo 2013 Caja quinta 4x2 Aire acondicionado Dirección hidráulica Aritos de lujo Llantas de taco Polarizado Y alarma Y alarma ¿Qué más quieren? Precio de oferta 3.890 ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Vámonos ahora Con esta gran oferta De importador directo Este es un Accent 2000 Automático Motor 1600 Este vehículo No gasta nada Aros 15 Llantas nuevas Aros de lujo Polarizado 4 puertas 3.490 ¿Oyeron correcto? 3.490 ¿Dónde lo vieron? Importador directo Vendoganga.com Esta semana Importador directo Nos tiene Una alteza Que es una belleza 2010 Negro Aros 17 Automático Full extras 9.990 Precio especial 9.990 Se recibe Se financia Y tenemos más de 100 carros En inventario Si no lo tenemos aquí Se lo traemos Recuerde Importador directo Vendoganga.com Montero Sport 2000 4x4 LS Motor 3000 Con planta Automática Las he visto en la calle En 6 millones y medio 6.9 Esta semana 5.990 Esta semana 5.990 Se recibe Se financia Amigos entusiastas Estas de BMW Este 2005 318i Está soñado Motor 2000 Cuero Sensor de tracción Delantero Con el botón de la llave Controla el quema Coco ¿Qué más quiere? Caja quinta Aritos de lujo 8.790 Ahórrese 1 millón Estos vehículos Andan en la calle Como en 9800 Esta semana 8.790 Ahora si Pueden rajar De que llegó la aposta 4Runner 2003 4x4 4 cilindros Díganme ¿Dónde han visto Un 4Runner 2003 4x4 4 cilindros Motor 1700 Con alarma Llantas nuevas Y manual 8 millones 290 ¿Oyeron correcto? 8 millones 290 ¿Dónde lo vieron? Bendo ganga Jack Com Wopan Gangnam Style Suzuki Way of Life Yeah Yeah Working like a devil On a boss man Muy feliz 2013 Les desean sus amigos De Moto Suzuki Y bienvenidos a esta Su agencia de motocicletas Año nuevo Motocicleta nueva Hoy queremos empezar Este 2013 Con la todo nueva GZ 150 La motocicleta Tipo crucer Tipo custom Que tanto habíamos esperado La nueva GZ 150 Es la moto custom De baja cilindrada Que tanto habíamos esperado Gran calidad En sus acabados Moderno motor De inyección electrónica Completamente inyectado Y a un precio Muy competitivo La postura La postura El tipo de manejo En la moto tipo custom Los estribos adelantados La manivela en alta Eso le va a brindar al conductor Y al pasajero Una posición muy cómoda Para grandes viajes Para grandes recorridos Bajo nivel de consumo Bajo nivel de emisiones Una moto muy versátil De 150 centímetros cúbicos De 150 centímetros cúbicos Y de 5 velocidades Freno delantero de disco Amplio tanque de combustible Con capacidad Para más de 12 litros Y todo esto Se lo ofrecemos Por solo 1 millón 595 mil colones Y aprovecha La promoción Del mes de enero 80 mil colones de prima 83 mil colones por mes Así como lo oye 80 mil de prima 83 mil colones por mes Y usted se hace De su nueva Suzuki GZ 150 Totalmente inyectada Modelo 2013 Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y aproveche Esta sensacional oferta GZ 150 1 millón 595 mil 80 mil colones de prima 83 mil colones al mes No desaproveche Nuevo año Nueva moto Lo esperamos En su agencia De motocicletas Suzuki Y aproveche el verano Pero aprovechelo En un scooter Suzuki De 125 Excelente diseño Excelente calidad Respaldo total Variedad de colores Venga Venga y admírelos Aquí en Motosuzuki Paseo Colón 100 metros Norte 25 Oeste De KFC No deje pasar el sol No deje pasar la oportunidad Acá lo esperamos Solo 5% de prima Excelente financiamiento Venga por el suyo Pero venga ya Buenas 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 Amigos de Vendoganga.com Les saludamos aquí Desde su agencia De confianza Coreautos de Costa Rica Deseando primero Gracias a Dios Por un año de bendición Y deseándole a usted Amigo televidente Que este 2013 Este lleno de bendiciones Como estuvo este 2012 Para este año Inicio del 2013 Señor taxista Tenemos la oportunidad Que usted anda buscando Hyundai Accent Modelo 2000 Al 2004 Primas sumamente ridículas Le hacemos el trámite Del cambio de unidad Carritos listos Listos ya para taxi Señor taxista Es usted De los que tiene un 97 Que ya está a punto A salir Venga señor Búsquenos Coreautos de Costa Rica Está para servirle 2227 0568 Recuerde 2227 0568 Nos puede visitar Aquí www.coreautocr.com Amigo transportista Aquí en Coreautos Nos preocupa su necesidad Para este inicio del 2013 Tenemos gran variedad En microbuses De 12 y 15 pasajeros Señor transportista Usted Que jala estudiantes Señor transportista Usted que se dedica Al turismo Aquí en Costa Rica Que tiene transporte De estudiantes De especiales Venga Que aquí en Coreautos Tenemos gran variedad Escúcheme bien Gran variedad En microbuses De 12 y 15 pasajeros Para usted señor Que necesita Un carrito de trabajo Nosotros aquí en Coreautos Le damos hasta el carro Con placa de bus Venga visítenos 2227 0568 Gran variedad Y buena calidad En microbuses De 12 y 15 pasajeros Coreautos San Sebastián 2227 0568 Los esperamos Amigo televidente Aquí en Coreautos Queremos que en este 2013 Usted tenga su propio carrito Tenemos primas ridículas Señor 598 de prima Accent 98 99 625 700 mil colones 598 Gran variedad De modelos Accent del 98 99 2000 2001 2002 El modelo Que usted quiera Colores Inventario Más de 400 vehículos En exhibición Señor televidente Cliente de Coreautos Usted Tiene que visitarnos Aquí en San Sebastián 2227 0568 Coreautos Es su mejor opción En la venta De vehículos Los usados No olvide 2227 0568 Estamos para servirle Amigo televidente De vendogangas.com Sea usted Un cliente Más satisfecho Aquí en Coreautos De Costa Rica Chevrolet Despar Para este mes En promoción 419 mil colones La prima Con una cuota De 130 mil colones Solo aquí En Coreautos De Costa Rica Amigo televidente Encuentra usted Estas gangas Son verdaderamente Gangas Visítenos 2227 0568 Coreautos De Costa Rica Su mejor opción Gracias Looking for clean Quality Pre-owned vehicles Here in Costa Rica In the San Pedro Area Look no further Autos Del Este CR.com Is your answer Mario And Victor Will get you handled Give them a call They'll take your car And on trade They'll do all kinds Of crazy deals Where? Vendoganga.com Si amigos Hemos llegado A Autos del Este De la Rotonda San Pedro 150 al Este Frente a Office Depot Esta semana Tienen este lindo RAV4 Verde 2002 Hay tres Hay tres para escoger Pero este es automático Sport Sunroof El full 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 Arito de lujo De 7.800 A 7.700 Esta semana 7.490 No pierda su oportunidad Y llame a los teléfonos En pantalla Eso sí Llame ya También en Autos del Este Van a encontrar Gran variedad De Isuzu rodeo Este es un 2002 Manual 4x2 Cuatro cilindros El económico 4x2 Cuatro cilindros No se confunda En excelentes estados Andan en la calle Como en 6 millones Lo bajaron A 5 millones Y medio Esta semana 5 millones 990 No pierda su oportunidad Save 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 I can save Money En Autos del Este También hay gran variedad De vehículos económicos Este Accent 2006 Cuatro puertas Blanco Es el motor 1600 Con el olor de la gasolina Se mueve este chunchito Está impecable 6 millones 200 En la calle Esta semana Precio venduganga 5 millones 890 5 millones 890 Agarre ese teléfono Llame a mi amigo Víctor No pierda su oportunidad Eso sí Llame ya La ganga de la semana La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es? Este Toyota 4Runner Impecable 9.6 El cambio de línea 4x4 manual Full Extras ABS Vidrio Cierre central Full 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 En la calle Andan como en 6 millones Esta semana 4 millones 990 Ahórrese 1 millón ¿Dónde? Venduganga Amigo Amiga De Expert TV Canal 33 Venduganga.com Andan buscando Gran Vitara Este es un 2006 Edición limitada O sea El full Full Extras Este es 4x4 Con chancha No el All Tracks Andan en el mercado Como 11 millones y medio Esta semana 10 millones 190 Ahórrese más de un millón Este tiene cuero Este tiene sunroof ¿Dónde? Venduganga Sigue la ganga Sin las ofertas Acá es de Autosdeleste CR.com Visítenos en el internet Vamos con este Montero 2002 Montero Sport 2002 4x2 De 6 millones y medio En la calle Esta semana 5 millones 790 Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio De la rotonda El Mall San Pedro 150 metros Al este Frente a Office Depot No pierdas su oportunidad Y llame a los teléfonos En pantalla La subasta De Autos Veinza Quiere agradecer A todos los que vinieron Y compraron En la exposición De eventos Pedregal El ambiente Estuvo buenísimo Precios inmejorables Grandes descuentos Queremos felicitar A Autos Richard Por la primer compra En la subasta De Veinza Conjunto Al equipo De Vendoganga Debido al éxito De la gran subasta Estaremos presentes Una gran feria ¿Es usted Un agente vendedor? También lo invitamos Para que participe Amigo mayorista Acérquese A este ágil movimiento Para comprar Su inventario Compre Con el respaldo De Veinza Compre su auto En subasta Y ahorrese Como miles Ya lo han hecho Habrán modelos Música Buena animación Y rifas Esta es tu oportunidad Te invita Vendoganga Punto com Existe un lugar Donde puede deleitar Su paladar Con deliciosos platillos La Roca Marisquería Por tan solo 2.950 colones Elija entre nuestros Ricos platos ejecutivos Además Almuerzo buffet Platos a la carta Y nada mejor Que nuestros Exquisitos platos especiales Todos los días Servicio Express Marcando el 2248 4981 La Roca Marisquería Segundo piso Local 34 Centro Comercial Plaza Avenida Frente a Vara Chayes Música 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 Música